... Muy buenas noches amigos, es para mí un privilegio y un honor contribuir a la celebración del Café Berlín de Madrid, con la presentación de este disco que se llama, ni más ni menos, Libertad. Cada una de las coplillas de este repertorio va a intentar presentar una faceta, una lectura o una interpretación de esa palabrita tan divina y salvaje, para que no se quede en una mera reducción interesada. ¡Ey, no! ¡Quemando caña! Más a tocar, señorita, que la dulzura no mata, en su tatita de plata, tome otra cucharadita, el ingenio mientras tanto tiembla de espanto y huye de sudor, ¡ay, qué dolor! Yo vengo quemando caña, ¡sí, señor! Para el puerto de la Panamá, el tren con su cargamento, que es puro afinamiento de melodía italiana, hemos cerrado la venta, no echemos cuenta de la mortandad, ¡ay, qué maldad! Yo vengo quemando caña sin piedad, no eres coco ni abacuada, sin candela, no eres nada. Soy cimarrón del palenque y el héroe de la montaña, uso el marchete con saña y no me temo al rebenque. Soy fugitivo de España y entre la caña brilla y yo espero a un perro. Yo vengo quemando caña, compañero. Quemando caña, quemando caña, quemando caña, quemando caña. Oye, lo, oye, lo, oye, oye, lo, oye. Oh, yo, 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 oye, oye, lo, oye, lo, oye, lo, oye, 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 lo. ¡Ssss! Quemando caña, quemando caña, quemando caña, quemando caña, quemando caña. Oye, soy cimarrón del palenque y el héroe de la montaña, uso el marchete con saña. Soy fujito de spa Eche un trago compañero Yo vengo quemando caña Quemando caña Quemando caña Quemando caña Quemando caña A él La, la, la La, la, la La, 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 la, la La, 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 la